Música Nos encontramos en este momento con el director secretario de turismo del departamento, el doctor Gustavo Jiménez. Muy buenas tardes doctor, bienvenido a Oro Oro, a este gran canal de la región del Ariari. Coméntenos, ¿cómo va el balance de esta gran Expo Maloca 2019? Muy buenas tardes, gracias a Oro Oro, a toda la región del Ariari. Un saludo fraterno por parte del gobierno departamental, organizador de este evento tan bonito, un evento que ha cogido mucha fuerza y se está consolidando como una de las ferias más grandes del país. Tenemos Feria Bovina, Equina, estamos ahorita en el stand del departamento del Meta, donde están los prestadores de servicio de todas las rutas turísticas del departamento, también de municipios como Macarena, Vista Hermosa, Uribe, Granada, Mesetas, San Juan de Arama, acompañándonos en esta promoción turística y promocionando y vendiendo productos y paquetes turísticos del departamento. Muy contentos con la afluencia de turistas, tenemos Panaca Viajero, tenemos el departamento de Antioquia como invitado, y la verdad, colegio, trabajo de lleno, aparte de encierro, carrozas frutícolas de Granada que nos vinieron a acompañar con sus aves en una exhibición de su artesanía y su oficio, que la verdad han sido, ya han llamado mucho la atención, ha sido parte fundamental Granada y el Ariari, de este apoyo del gobierno departamental, pero también en la participación de ustedes como región. ¡Gracias!